...es franquistas, pero no entraremos dentro. De muros para afuera, cientos de mujeres luchaban por sus maridos o hermanos encarcelados. Yo no sabía que por política se podía ir a la cárcel. Fuimos mujeres de preso es el título del documental que han realizado las ostenses Eva e Irene Abad para reivindicar el papel de estas familiares de presos políticos que no dejaron de exigir amistía. Esta tarde la directora de cine, Gracia Queregeta, lo ha presentado en Zaragoza de la mano de la Fundación María Domínez. Tiene una enorme capacidad de conmover el documental. Tiene una enorme capacidad porque está hecho todo en plano muy corto, está todo hecho muy cercano a estas mujeres y bueno, de alguna manera está muy bien elegido lo que cuentan y muy bien elegido el asunto del cómo se cuentan las cosas. Y hoy están de fiesta en la Ribagorza, celebran el Día de su Comarca. Una jornada de...